VASILI LUCIANOV Anoche traicioné todos mis principios, robé pruebas por amor He estado observando mi casa y a mi hijo Fue por Consuelo Jiménez que decidió buscar a Yacub Sí Quieren reclutar a mi hijo, quieren convertirlo en Munchaid ¡Mi niño! Mandaron un mensaje con un teléfono y quieren avisar a la policía Alguien está torturando a Yacub con el reclutamiento de su hijo Y a mi con el secuestro de Darío Quiero que sepas que si seguimos por este camino no hay vuelta atrás ¡DARÍO! Lo quieren muerto ¡TACULA! ¡TACULA! Gracias.